¡Hey! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a God of War 1 Volvemos aquí y seguimos con nuestro amigo y querido Kratos, chavales El revientacabezas, el partealas, el fantasma de Esparta como lo acaban de llamar hace poco en el anterior episodio Y ya chavales, pues si no os acordáis, pues seguimos aquí, ¿vale? Que nos acaban de dar nuestro... Espérate un momentito, ¿vale? Nos acaban de dar un poder nuevo, ¿vale? Y lo vamos a usar ahora, porque el que no haya visto Toma, para ti, para ti, perfecto, para ti, vale, de dos rayos poner en cada uno Dios, déjame ya, mercado, tu puta madre, pesado, soy pesado, vale ¿Dónde podemos abrir esto? Bien, y nada, bien, podemos abrir todos los cofrecitos Olí, perfecto, otro más por aquí, otro más por aquí, este también se cambia Este intercambia al igual que este, ¿no? Vale, pues este lo cojo azul y el otro lo cojo verde Perfecto Y nada, chavales, pues eso, que nos hemos encontrado en el templo de Zeus, ¿vale? Y nos han dado por el poder de Zeus, ¿vale? El poder de Zeus, pues el rayo, como todo el mundo me imagino que sabréis Yo os lo digo si no os preocupéis, ¿vale? Les he dado la vuelta entera, pero bueno, no pasa nada Porque antes había, en el anterior episodio había abierto un, una, una de estos Bueno, tío, no te vas a mover, toma perro A tomar por culo Venga Tío, pero le partió hasta la puerta, tío, ¿eh? Le manda, del rayo le manda a tomar por culo, ¿cómo se nota que es mortal? Yo soy mortal, entre comillas Vale Pues seguimos por aquí A ver qué hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué no se nos presenta ahora? Oh, hay un cofre Para abrir, sí, me encanta Vale, más orbe, que eso viene súper bien Vale, oh, dos cofres Vale, vamos a abrir este primero Ya estoy más cerca Y nos toca Oh, pluma de fénix Ya la quinta No, las seis plumas, perdón Las seis plumas Y ya tenemos más, como más maná Para así decirlo Es que no sé cómo se puede llamar esto, sí En este juego no sé Energía o algo de eso Vale, ya mismo vamos a mejorar ¿Vale? Cuando nos toque un punto de guardado o algo Vamos a mejorarlo ya Vale, otro ojo de gorgona Correcto Otro ojo de gorgona Vamos a darle a estar Tenemos mil ochocientos setenta y cinco Poquita, eh, la verdad Son muy poquitas Necesita setecientos cincuenta Vamos a mejorar el rayo A nivel dos Perfecto L2 de fuerza de Zeus Mantenido L2 Y triángulo ataque de carga Vale, pues muchas gracias Que Dios se lo pague Después para nivel tres Son tres mil quinientos Tres mil Y mil seiscientos cincuenta Vale, y aquí tengo Oh, aquí son seiscientos Vale, lo veo mejor allá Perfecto Uf, qué buena tú Ciclón delicado Ciclón delicado en el aire Espíritu de Hércules Valor de Hércules Triángulo, triángulo cuadrado Venganza de Hades Cuadrado, triángulo R1 En la pose dos o de Hades Para No sé lo que Vale, ya tenemos Vale, madre mía Tres mil Madre mía, compañero Este ataque me encanta, tío Este ataque es brutal, chavales Uf, venga El ciclón de De no sé quién era Vale Ahora qué es, cabrones Ahora peta más mi espada, eh Vale, va, ese me ha dado Ese me ha dado No tengo Vamos Uf, otra vez Me golpea, tío Me ha golpeado dos veces el mismo, tío Vale, ahora qué Ahora te quedas sin amigos Y te quedas solo Y te reviento Vale, tú ya no te vas a morir Vale Oh, aguas Hay agüita por aquí Vale Ah, vienen más Venid 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 para mí Venid para mí Uf, se lo ha reventado Uf, Dios santo Uf, increíble De nada más que quedan dos, tío Eso está muy bien Porque cuando estoy cubierto con el L1 Viene perfecto Nada más que Vale, está muerto Nada más que me cubra Suelto el L1 Le doy al cuadrado seguido Buah, ahí es brutal Vale, si está muerto Eso no me da nada Eh, aquí hay uno Ay, tío, me Sin querer Vale, lo ves Es un sitio impacto Esto que le da Casi seguido Vale, me está reventando Un poco los pesados Esto, eh Sí, sí Me está dejando Bastante poca vida, eh El pesado de turno, tío Vale, ¿qué hay aquí? Vale, esto es por partir Lo tengo Vale, lo voy a partito Vale Vamos a otro cofre más Orbes Hombre, me imagino que no me da Que no me van a dar más Más off de corporal ni nada, tío Porque ya Antes me han dado Pluma y después me han dado Perfecto Y me lo he cargado todo, tío En un momento Vasijas de todo Vale Pues vamos para abajo Bajamos Un ascensor, la verdad Muy moderno En esta época Es muy moderno un ascensor Vale A ver qué hay aquí ¿Qué es esto? No sé dónde estoy No me pone nombre ni nada Interesante, eh Interesante Bueno, tú San con las catapultas, tío Que no paran Vale, espérate Cinemática Por favor Creo que se la van a llevar Gratos 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 Encuéntrame Tienes que encontrarme Atenas depende de ello Pues vamos a por esa chica Que se le ve en la tetilla Plaza de Atenas Hostia, la plaza de Atenas Está un poco destruida Vale Uy, equilibrista, nene Hace mucho tiempo Que no soy equilibrista Yo creo Lo de equilibrista Lo dejé Hace tiempo Vale Oh, una zona de guardado Vale, perfecto Uy, ese Y eso ¿Cómo se llega por ahí? Vale Vamos Sí, vamos a guardar primero Vamos a guardar Sala del tesoro Donde está así Guardando archivos, etc Vamos a ver Que nos pague Las consolas Obviamente Sería un poquito De retarde Vale Ay, yo quería Yo quiero subir por ahí Ay ¿Esto por dónde es? Esto es lo mismo que antes Vale ¿Cómo se sube ahí, tío? Yo no No me sé A ver La moneda está muerta No sé No sé que está muerta Vale Me imagino que se subirá por el otro Sí Vale, vale, vale Vale, vale ¿Cómo carajo Se Pasará por ahí? Oh, oh, oh Madre mía Qué vicio, compañero Qué vicio Supongo Que habrá Porque por aquí No puedo, ¿no? No Pues yo creo que esos cofres Se van a quedar ahí Tienen toda la pista Madre mía Qué escalera, chaval Uf, sí me ha dado fuerte Hostia, tengo muy poca vida Tengo muy Hostia, cómo le he cubierto Esa Déjate Te voy a partir la cabeza A ti te parto por la mitad Te parto por la mitad Porque yo quiero Porque me lo puedo permitir Claro, me entiendo Vale, vale, vale A ti te parto por la mitad Pim pam Fácil Por lo que no tiene la cosa Fácil e indoloro Bueno, para ti no se ha ocurrido Para mí A mí no me cuesta mucho Vale, como se nota que duran más los cabrones Por tener Increíble esto Bueno, pues tú Eso lo he hecho sin querer, ¿eh? Abrir esto lo he hecho sin querer, tú No sabía que había una puertecilla o algo Un muro que se parte Oh, qué bien de vida Se me ha venido súper bien Vale, voy a abrirlo ¿Te vas a golpear cuando estoy viendo un cofre? Eso es de gay, chaval Eso es de gay, lo sabes Estoy a partir Ay, te voy a dar el triángulo para partirlo por la mitad Vale, seguimos Y otro más Qué pesado, ¿no? Perfecto, perfecto Ni me estás doliendo, compañero Ni me estás doliendo Te parto por la mitad Porque me lo puedo permitir, tío Madre mía, que de escalera Bájarla y subirle Bájarla a su vida Un entrenamiento Templo del oráculo Mmm, oráculo Culo Vale Oh, vida, perfecto Vale, pues vamos allá Vale, hay un punto de guardar Es que me imagino que tendré que matar a unos cuantos En esta pipsinita ¿Qué hay aquí? Oh, cinemática Me están diciendo Ya, por ahí, cabrones Que yo me la voy a atruscar Vale Vení, vení, vení Yo tengo Yo estoy a tope Yo estoy a tope, joder Estoy a tope Estoy a tope ¡Aaah! Me lo cargo a todos los pajarillos de mierda Muerte Bueno, pues 22 impactos que me acabo de marcar aquí Con los pajarillos Esto, eh Dios, ese ataque Bueno Medusa Te echaba de menos, compañera ¿Te han gustado? ¿Te han gustado los rayitos? ¿Eh? Rayitos, guba, para tu body Para que marques estilo este verano No te voy a hacer cojo No te voy a matar así Porque no me van a dejar los pajarillos ¿En qué paso? Vale Uy, no le da Le da 8, tú 8 impactos tan super bien Dios, no Madre mía, compañera Vas a salir a escarda Buah Salió a escarda ahí, encima Muérete tú Vale ¿Ya? Sí Perfecto El nudo culito tiene Kratos, eh Bien, hijo mío Bien Atenea ha elegido bien Sabía que así sería ¿Quién eres? Tienes las espadas Tu piel es tan pálida como la luna Eres el elegido No hay duda Tal vez Atena sobreviva al fin y al cabo Pero ten cuidado No quiero que fueras antes de que termine esta tumba Una tumba En medio de una batalla ¿Para quién es, viejo? Para ti, hijo Vaya, sin duda tengo mucho que cavar Todo se revelará en el momento adecuado Y cuando todo parezca estar perdido, Kratos Ahí estaré para ayudar Mmm, bonitos ojos No me lo molestes ahora, hijo Tengo mucho trabajo que hacer Y con el poco tiempo que nos queda Vale Aquí no habrá nada, ¿no? Bonito tumba, la verdad Vale Un contra que tiene God of War, ¿vale? Para remanterizado Es que la calidad de la cinemática es un poco malilla, ¿vale? El juego en sí está bien Vale, porque hombre Está remasterizado Pero la No sé yo Las cinemáticas las veo un poquito de mala calidad No sé cómo quedarán los vídeos Yo no estoy ni renderizando ni nada todavía Estoy grabando casi todo de golpe Aquí que no hay nada, ¿no? No hay interés, ¿no? Nada interesante, ¿no? Vale Bueno, pues vamos a guardar, chavales Vamos aquí a guardar un poquito ¿Vale? Llevamos 12 minutillos Sí, todavía queda bastante Todavía queda bastante muerte y sangre Por... Por salpicar en el cuerpo De nuestro querido amigo Kratos Vale, pues seguimos en el templo de Oráculo Bien Uy, ese este de la araña, tío Quita las mejolas, ¿eh? Chavales Aquí hay que limpiar un poco, ¿eh? Madre mía, el polvo Si limpiamos un poquito, hijo Con que sabes, yo sé Vale Cinemática Salen 200, ¿no? Salen como murciélagos en las cuevas, tú Parece... O este es el templo de Oráculo O es la fábrica de Bacardí De Ron Bacardí Vale, bien Chicos, no me bailes Si sois menores de edad, no me bailes Vale Eh... Tío, no van a parar ese... No... No paran, ¿no? No, yo creo que no tienen pinta de parar Así que... Vale, es que hay una cosa Aquí se puede abrir la puerta Vale Vamos a darle Camorrita de la buena Perfecto Muérete 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 Madre mía, dos... Vale Allí hay cofres No sé si se... Si podré llegar o no Ah, no Aquí no hay... ¿Esto qué son? Ah, vale Estos son... ¿A que te quedas encerrado? ¿Eres estúpido? ¿Eh? Que eres estúpido Vale Aquí hay otro Dame ya, tío No Ah, vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale, vale, vale Tengo que tapar los agujerillos Estos Pues nada No me dejan Pues vale Cochos esto Vale Hay que tapar los agujerillos Ahora mismo me acabo de cortar Gente Vale Lo pongo por aquí Y ahora Me dejan por favor Gracias No, si al final Vais a cobrar todo ¿Eh? Si es que al final Es que me hacéis que me enfurezca, tío Siendo yo crato Yo era vosotros Y no me enfurecían La verdad Es un Un consejo que os doy Vale, está aquí Uno de estos por aquí A ver Vale Esto de aquí Vale Y Perfecto Esos ya no pueden salir por aquí Y ahora Me quedan los otros Vale ¿Dónde está? Está por aquí Porque que entonces Son muy pesados, tío Son súper pesados Saliendo No paran de salir ¿A qué os voy a quedar? Vale Oh, ya está Perfecto Tú vas a morir Tú por tonto Y por pesado Que soy súper pesado Vale Ya no hay nada de más No, vale Perfecto Voy a coger Azul Cosas azules Para mi body Debería haber cogido El cofre de verde De vida Pero bueno Lo he dejado aquí Vale Hay una zona de guardado A lo claro Es por eso Básicamente Vale Madre mía Que hay equilibrio Me encanta Como se parte así Ahora que estoy aquí Ya pues sí Vale Mato Dos pájaros De un tiro Jaja Estoy con los pájaros Teotra vez Tú aquí ¿Qué haces aquí? ¿Quién aquí? ¿Cómo has salido? Vale Vamos a subir Para arriba Vale Hay algunos tablones Que se parten Y otros pues Siguen fijo ¿Vale? Así que Vamos a seguir Vale La skill core Se partiría Vale Me encanta Ahora este Ese también se parte Vamos Debo quedar toda La vuelta entera ¿No compañero? Me encanta Quedemos la vuelta entera Vale Ese también se parte Ese no tengo problema ¿Qué hay ahí? ¿Se puede llegar allí? ¿Me la juego? Uy No No, no, no Mierda Ahí no hay nada Comprobado 100% Ahí no hay nada Madre mía Vaya mentalidad tienes Un poco más Y te faltó un cerebro Pues sí chavales Sí Soy muy curioso Es lo que tiene ese curioso Pero eso es bueno Ese curioso en los juegos Es bueno Así Buscas todo Lo observas todo Lo miras todo Para no se te olviden Nada de nada Es más Algunas veces se te olvidarán Algunas cosillas Obviamente Porque perfecto No puede ser Pero bueno Vale De aquí Viene este que se parte Eso me encanta Este también se parte Venga bueno Este también se parte O sea Tengo que dar la guarda entera Este no se parte Venga No te caiga Que lo que me faltaba Ya Vale Salta ya Perfecto Vale Aquí que tengo Aquí tengo vida Vale ¿Cómo vamos a guardar por aquí? ¿Otro guardado? Claro que sí Joder Vale Una hora y 53 Chavales Llevamos de juego Está bastante bien La verdad que no sé cuánto nos queda No me acuerdo del juego Vale Eh compañero Popa Y Esto lo aprendí en nuevo ¿Eh chicos? Esto no Espera ahí Vale Y tú vas a morir Y otra vez Venga Tocarme Tocarme Había una No Ese no es Había una chavales Que era Creo que era L1 Cuadrado O algo de eso Ay te puedo pegar Uy que guay No lo sabía Que Es que no sé en qué juego jugar era Pero era brutal En vez de Assassin Por los lados Era Del tirón aquí Vale En plano Y hacía un círculo Con las espadas Y nadie se acercaba Bueno Es que todos recibían Vamos Básicamente Y otra vez Y otra vez Tío es que es brutal El ataque este es brutal Tío Y el tritario viento Vayaso Ay te quiero que haga un plagaje Que guay Vale Está muerto De ni nada A tiempo Ole Hop A los cuatro Que guay Es que Me encantan los juegos God of War Tío me encanta Este juego Que guapo Yo la verdad Yo la verdad que os espero Que estéis gustando También God of War Vale Como siempre Como hay mucha más entrega Pues quizás Pues si os gusta tanto Y veo que he apoyado El desplay este Pues quizás Suba más La saga completa De God of War Si Todo depende de vosotros Chavales Vale 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 Ahora me están metiendo prisa Vale Creo que Vale Las deudas aquí A ver Que había que hacer Hay que sacar Y ponerlas ahí Bloqueando O algo de eso ¿Era? Vamos Por aquí Por favor Vamos a empujar Un poquito Con la pierna Perfecto Eso es para llegar Creo Y ahora creo Que tengo que tirarla ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer aquí? Ahí no No, 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 no Vale Creo que esto Es que si Eso se parte Si la tiro por el otro lado Creo que se parte Si no me equivoco Voy intentando ¿Vale? No me acuerdo muy bien Sin que Madre mía Cómo cargar Tu madrizex Yo si Yo si Que lo estoy haciendo Estoy aquí Arriba Tía Te esperas cojones Que Tiene trabajo ¿Eh? Vale A ver Vale Vamos por aquí Y ahora Lo que no sé Para dónde Hay que ponerlo Ah Vale Bien Bien Justamente aquí Tía Qué pesa de mujer Por favor Tía No ves que estoy trabajando No metas presión Coño Vale Aquí Aquí Vale Tía Te van a dar Lo que viene siendo Un poquito Por Ay no llego ahí No llego No llego aquí Ahora voy Cojones No metas presión Por Dios Más presión Que la hostia Salta Vale Y ahora ¿A dónde Tengo de saltar? Por lo que es que yo Ay No llego tú Aquí no llego Ahí no llego A ver si tengo que hacer algo No me acuerdo A ver tío Es que no me acuerdo ¿Qué demora? A tema se derrumba Mientras pierdes el tiempo Otra vez Con que pierdo el tiempo No me acuerdo Ahora mismo No 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 extrapolo Aquí ni nada Puede ser Que tenga Que saltar Ahí Puede que sí Que tenga que saltar Allí Y que voy a ponerlo Justamente Vale ¿Puedo poder intentarlo? Es que no me acuerdo A lo mejor tengo que ponerlo aquí Para saltar O algo Porque no llego O básicamente A ver Espérate Que a lo mejor A lo mejor Yo llego De aquí a aquí No De aquí a aquí No llego Vale Eh Si llego Cojones Vale Interesante Vale Tengo que Ode En serio Tío Pues creo que tengo que Que pateo ¿No? Que pateazo Chavales Vale Tengo que ponerlos Todos de pie Uy Que niño Que está bloqueado Joder Tengo que ponerlos Todos de pie Vale Justamente Para que Eh Se haga una columna Súper grande Y ahora pues Suba ahí Madre mía compañero Que lento soy Vale Yo creo que aquí Está el carajo Y como tenga que hacerlo Otra vez de nuevo Voy a partir Vale Otra vez Tío Sarta Tírate para abajo Cojones Suéltate Si te partes La pierna Hombre Pesamos Eh Venga Vale No En serio Madre mía Compañero Vaya cogida Vale Sube Bien Gracias Vale Y ahora Ahí El huevo de No, no, no Vale Voy a soltarlo Del tirón Ah Ay Un poquito más Vale Perfecto Y ahora Supongo Vale, vale, vale Vale Madre mía compañero Que listo soy Me ha costado Me ha costado un poquito No os voy a engañar Vale Seguimos 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 Vale Y ahora Desde la chica A la grande De la grande A la columna esta Y de la columna esta Pues a Al Al saliente Que hay ahí Perfecto Vale Ahora si Me ruge en la barriga Compañero Me ruge en la barriga Tengo hambre Vale Ahora Hola Ahora si Ahora si Yo que se Agarra Puedo ayudarte Podemos salvar Atenas Pero tienes que Darte prisa No se Al final te voy a soltar Me cae en tu puta cara Vale La cuerda Llego aquí Por acá Por allí Pim pam Madre mía Lo que tengo que hacer Otra cuerda por aquí Tiro la estatua de Atenea Y llego a ella Vale Colócate junto Al borde Vale Vale Perfecto No Uff Vale Me quedan 50 segundos Tengo que hacerlo Super rápido Si no Pues se puede Tampoco tendría Ningún problema En vez de mate Pero hombre Tengo que salvar A la pobre Pobrecilla Vale Corre Corre Kratos Corre Corre por tu puta madre Cosa que no tienes No tienes madre Eso Vale Perfecto Vale Ahora Equilibrista Equilibrista Bueno Este pan es ancho Vale Me quedan Madre mía 20 segundos Compañero Vamos rápido Vamos No No En serio Tío Oh Oh Shit Vale 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 Tío Me he caído Sin querer Tío He saltado Super mal Es que Muchas veces Hace mucho tiempo Que no juego Juegos de estos De Plataformes Y estas No es excusa Pero Sarta Maldita sea Gratos de mierda Tío Sarta Que no te voy a dejar caer No te quejes Más Por favor Tío Que es que jica De mujer Y que se fuese a matar Por favor Vale Venga Vamos Tío Sarta Cojones Vale Venga 35 segundos Vale Llego allí Alejo Alejo Perfecto Vamos Y con ese acto Kratos desencadenó Los sucesos Que le conducirían A la perdición Kratos Como predijo La propia Atenea Pero llegas tarde Quizás demasiado tarde Para salvar Atenas Porque has venido A salvar Atenas ¿Verdad? No Yo No debemos Detenernos Y cuando el oráculo Miró en su alma Vio una bestia Y un hombre Capitán del ejército Espartano En el pasado Kratos empezó su mando Con tan solo 50 soldados Pero pronto Ese número Ascendió a miles Sus tácticas Eran crueles Pero Es Madre mía Embriado de poder Era temido por todos Excepto por una persona Su mujer Su mujer era la única Con el valor Para hacer frente a su furia ¿Cuándo tendrás bastante Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta Sea conocida en todo el mundo La gloria de Esparta Lo haces por ti No por Esparta Sus deseos de conquista No conocieron límites Pero aquello que anhelaba Fue la causa final De su destrucción Por todos los dioses ¿Por qué enviaría Atenea Alguien como tú? Sal de mi cabeza Elige a tus enemigos Sabiamente Kratos Tu fuerza bruta No bastará Para destruir a Ares Solo hay un objeto En el mundo Que puede ayudarte A derrotar a un dios La caja de Pandora Que se encuentra Más allá De las murallas De Atenas Oculta por los dioses En el desierto Hacia el este Ten cuidado Kratos Muchos han partido En busca De la caja de Pandora Pero ninguno Ha regresado Pues yo voy a ser Querida regresar Hija de puta Vale Pues Más o menos Habéis visto Un poquito de historia De Kratos Vale chavales De God of War Madre mía Me está dando el sol En todo el careto Chavales Que me estoy quedando Cogido Vale Bueno Aquí no hay nada No No No, no Aquí no hay nada Y allí sí Bueno chavales 30 minutitos Lo perfecto Madre mía Ha dado el vídeo Para perfecto Vale Vamos a guardar Vamos a guardar A guardar A guardar Perfecto Va puede ser Mi gran noche Guardando Guardando Bueno chavales Pues espero que Os haya gustado Este capítulo Vale Como siempre Un buen like Se agradece muchísimo Decidme en los comentarios Que os parece Este capítulo Y nada De verdad De corazón Espero que os esté gustando Este let's play Chavales De God of War 1 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por vuestro tiempo La verdad Que se Si lo veis hasta el final La verdad Que yo Os super quiero Vale Os super quiero Un poquito de vosotros Está en mi corazóncito Vale chavales Bueno Pues nos vemos En el siguiente episodio Siguiente vídeo Ya no De igual o que sea Vale Un saludo muy grande a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales